hola amigos de youtube sigo en Antonio80 y estamos aquí en el simulador del ladrón y vamos a continuar esto es porque me está tirando esto de aquí para el lado y me tiraba y todo bueno vamos a pillarnos ya lo del nivel 3 este de aquí de ganzúa ahí estamos ahora me llama vin y el vecino 108 de nuestra pasada demasiado tiempo frente al televisor de buen vecino y ayúdale o para como como compra la televisión grande del que compra WTF porque compre tío fíjate cuál es dícete cuál la televisión grande del 108 vamos a ver primero aquí en el automáticas tío ganzúa automática cuánto vale 1200 pavos que vale un pastón tío a ver a mira se me ha puesto esto del candelabro vender el coche doméstico la de nada el 108 rutina vamos a comprar este solo hay una persona entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde y este de aquí un cuadro valioso tal vez vamos dice que desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde ya que hay una persona ahí desde ahora ya vámonos para allá espérate 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 que tengo la bolsa súper petada tío a ver radio vamos a bajarlo doméstico ahora sí me tenía la mochila súper peta y no digo no vamos a llegar vamos para nada ahí venga vámonos tengo ganas tío de ver si ya vamos viendo cositas a ver bueno aparte de robarnos que está guay no porque he robado poco la verdad todavía podíamos robar bastante más o yo fuera de cámara he robado un poco más pero que por lo menos eh es sin obedecer otras cositas diferentes no que digamos que las hay hay montones de cosas compra la televisión será vende no compra o será que cógela en plan sarcástico no compra la de para venderla el 108 lo que tenemos que ver el del 108 que está ahí enfrente que nos dice 108 aquí ya que está estar tío fuera desde garaje garaje como que dice que hay una persona y si hay una persona desde claro desde el aquí hasta aquí vale 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 y aquí solo tendríamos que mirar desde las 11 hasta las 5 de la tarde tendríamos no hasta las 5 no hasta aquí pauta sería esto de aquí desde las 4 o sea desde las 11 de la mañana hasta las 5 podríamos estar ahí rebuscando porque este después va para el dormitorio va para la cocina y está afuera entonces entonces está afuera 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 hemos dicho las 12 de la mañana hasta las 4 y este cabrito está en el garaje aseo garaje aseo cocina o sea va al garaje caga va al garaje caga y después va a la cocina y después va a la cocina vale perfecto vale la hemos dicho las 12 vamos a ir al parking entonces vamos a mirar el parking este que está más cerca y nadie nos vamos a pillar un peatón tenemos que tantear también el sitio vamos a ver aquí primero ahora mismo estarían todos como he dicho las 11 no? buena que me va que me va que me va la pinza hemos dicho las 11 vale las 11 he puesto las 10 pero bueno espérate que vamos a robar la tele me ha visto alguien ahí que pasa en estos pechozos no ha visto alguien dormir en el coche o que joder a toda la avenida todo el mundo lo que si es el donde vamos del coche que lo voy a montar por aquí arriba a ver a ver si nos molesta aquí no es sospechoso no tío eh un coche ahí parado no mirais tarde dueño infe y bueno es ee es esta donc en el garaje y tiene la puerta del garaje abierta transuda automática la ee Mierda, no la tengo. O sea, hay que comprarla. Turutututu. Decimos la turututututu. Te, 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 te. Por aquí. Vamos a meternos en este lado. Te robar tu casa. Yo te robaré, sí, sí. Y tu prima también, sí. Uy, ha abierto la puerta un poco fuerte, ¿no? Prima, tu prima. Si paso por aquí agachado no me verá, ¿no? No, no he visto, vale. Está ahí entretenido, ahí, tocándose, ¿eh? Mierda, mira, tiene aquí también esto para romperlo, tú. Bueno, la cuestión es... ¿Para qué entro yo por aquí? Bloqueada. Bloqueada. Puedo robarle estas mierdas. Joder. Bueno, me voy a llevar esto. Vamos a tener que comprar la ganzúa automática esa de los huevos. La que vale un pastón. Y parte del otro. Bueno, ya que esto, pues me llevo todo esto. Nos salgas. Vale, 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 vale. Va para acá. ¿Qué hora es? La una. ¡Holi! A ver, a ver. Vamos a intentarlo, ¿vale? Me la voy a jugar. Hijo de pez. A cerrar garaje, tío. Ah, bueno, podríamos haber subido por ahí arriba. Espérate que está ahí en la cocina, no me ve. Cocina. Mierda, tío. Dice que se iban las dos. Ahora va al dormitorio. Joder, viene para arriba, tío. Dormitorio, dormitorio. No, este no hay, coño. Vale, esta... Este va al garaje. Después va al aseo. O sea, va a cagar. Tenemos que esperar a que vaya a cagar. Lo que yo no sé es si va a cagar aquí arriba. Espero que no. Esperemos que no caga aquí arriba, por favor. Hasta aquí la tele grande, ¿no? Puta mierda. Gansúa automática, ¿en serio? Me va a obligar a comprarla, tío. Bueno, pues ya está. Pues le voy a robar el router. Ya está, le voy a robar todo lo que pueda aquí. Hostia, un iPhone. Un iPhone. Ahora le voy a robar todo lo que pueda, tú. Nada, aquí hay nada. En el cagaero no hay nada. En el cagaero es el cagaero. Vamos a robarle aquí otro router. No va a tener internet. No hay nada ahí. Un reloj despertado. Ya tengo la mochila petada, ¿no? Mira, puedo abrir las ventanas, ¿verdad? Hackear código. Hackear código. Qué tío. Y mirando aquí, a ver si... Hackear algo. Y os quitan tus cien más. Bueno, creo que me escuche aquí, ¿no? Está ahí abajo, a lo lejos. Oh, oh, oh. ¿A dónde va? A dormitorio. Dios. ¿Quién viene para arriba? ¿Qué dormitorio se va a meter? Ah, nos va a cocina, ¿no? Vamos, nos vamos de aquí ya. El televisor está ahí abajo. Podría robarle el tele, tú. Vamos a esperar, a ver. Dormitorio. Cocina. Ahora mismo está en dormitorio. Dormitorio. Supuestamente debe de ir a la cocina. Está ahora y después va al garaje otra vez. Ahí sí me puedo colar. El televisor pequeño. Pues me llevo al cuadro. ¿Sabéis? Me llevo al cuadro. Vamos antes que se venga aquí al dormitorio. Vamos a ir ya. ¿Por dónde? ¿Por dónde era por aquí? Ve al cuadro. Te, 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 te. Disimulando que la gente... Hostia, que me ha visto ese. Que el coche no el coño lo tenía yo. Haciendo algo sospechoso. ¡Que va, hombre! Yo voy con un cuadro por aquí. ¿Y dónde está mi puto coche? Ah, lo puse lleno a aquel lado. Estoy haciendo algo sospechoso. No, hombre. Que soy el vecino nuevo. ¡Corre, corre, corre! ¡Qué mierda que me ve esta! No gire, no gire, no gire. ¡Uy, mira qué bonito el árbol! ¿Ha visto los pajaritos, señora? No, no gire tantos paros. Esto me lo llevo yo. Vámonos. Vendremos a hacerle otra visita aquí a este hombre. Vamos a tirar por aquí. Nada sospechoso. ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Hostia! ¡Que estaba mirando! ¡Oh, my God, tío! Estaba mirando para el lado de la pantalla. Si te estaba grabando y le he pegado una hostia al árbol... ¡Madre mía! Está un poco duro, ¿eh? Que eso que tenemos que comprarnos por huevo lo haga en su automática, tío. No hay manera, tío. Me tengo que gastar los mil y pico de pavo. Sí o sí. Vamos a ir a la casa de empeño. Si metemos el cuadro este, ya me compró la ganzúa super mega moderna. Mira, tío, mira. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, tío! Soy un super, super pro. Robando ya, tío. Pues será este que tengo mucho peligro. Totalmente. Pero si hay aquí, un super ladrante. A ver, mira qué cuadro más bonito de... Este es una chinita. Una chinita, ¿no? ¿Verdad? El cuadro de la chinita. ¿Cuánto...? ¿Cuánto me da? Por el cuadro de... 400 pavos. Gua, no. Y no... El radio... Vamos a venderlo todo. Me da igual. Lo mismo... Ahora mismo me hubiera sacado más dinero en el otro lado, pero me da igual. Vámonos. Cerrar esto. Y no después tengo que ir otra vez para allá. Vender. Vamos a ir a casa. Allí en casa vamos a comprar... Allí en casa vamos a comprar... A ver. Vamos a ver. Por cierto. Esto de alquilar... Esto de alquilar... A ver. 108 tengo que hacer algo. 108. Tenemos aquí varios trabajos, tío. Rompe o roba un elemento decorativo. Rompe o roba un cuadro. Hostia, este lo podría haber hecho, tío. Bueno, vamos a poner los dos. Ya lo haremos. Oye, como tenemos que hacer las misiones, eh. Herramientas de joyería. Herramientas para revelar cajas fuertes. Mira, tío. Este no lo tengo. Vamos a comprar este. Por cierto. A ver las habilidades me han dado... Coño, ¿tengo dos? ¿En serio? Llego en la mochila más grande, por supuesto. No puedo. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale esta, tío? Ah, necesita nivel 14, vale. Y este que también... Este dice... ¿Lleva objetos grandes más rápidos? No. Y este sí. Es de Tazar. Ya este después ya... Nos vamos a desbloquear. Venga, vámonos. Oye, por cierto. A ver. ¿Cómo es la mierda esta automática, tío? Bueno, si automática me imagino que será automáticamente. ¿Cuántas herramientas, no? Llevo, tío. Pero bueno, puedo llevar la mochila. Creo que no me influye en el peso, por lo que veo. Venga, vámonos otra vez. A este hombre le tengo que robar yo la tele grande. Madre mía. ¿Qué si le robo yo la tele grande? ¿Qué si le robo yo? Me cago en todo. Como me llamo Juan Antonio, le robo yo los tíos de la tele y le robo hasta los calzoncillos. Le quito las ganas de todo. Hemos dicho en el 108. Que estaba tirando para acá, para la izquierda. Vámonos. Las 11 de la mañana. No salió bien con lo de las 11 de la mañana. Así que vamos otra vez. Un chico aquí que me mato aquí. Venga, vamos a ver. Segundo intento. Cuidado, señora. Nada sospechoso. Venga, dormí. Vamos a ponerle las 11. Venga. Debe pasar tiempo. Pasa mi vida. No, no, salí. No, joder. Vamos a poner el coche. Venga, para atrás, hombre. Mira, marcha atrás. No haces nada sospechoso. Lo vamos a meter ahí arriba. ¿A qué le meto el garaje? Le va a meter el coche en su garaje, ¿sabes? Cuenta rubia. No se preocupe, rubia. Bueno, rubia no, morena. Vale, está allí en el garaje. Tú, tiritatito, tú. No soy nada sospechoso. Vamos a subir por aquí arriba. A ver cómo funciona la superganzúa. ¿Esto cómo anda, tío? Me cago un 10. Uy. No, no. No ha sospechado nada. O sea, no sospecha nada. Vale, el tele lo tenemos aquí. ¿Esto cuánto vale? Llevo este. Ahí abajo, ¿no? O sea, le vamos a robar todo lo que es. Mira, ahí ese cuadro y ese cuadro. Vamos a robar. Gente que no vea nada raro. ¡Eh! ¿Cómo que hayanamiento? Uf. Vale, no me ha visto, ¿no? Esto es la gran puta, la tía. Vamos a robar este. Dios, déjame tirar tele, por Dios. Bueno, creo que podemos... Uf. Vamos a cogerle este. Arrón. Robando estas dos cosas, creo que ya... Me cuenta como... Vale, voy a robarle todos los cuadros. ¿Por qué? Porque yo lo barro. Se va por allí. A este tío le voy a venir yo a robarle más veces, tú. Lo sabes, ¿no? Y a otro route he comprado. Flojito, flojito que... Este tío no va a ganar para route, te lo digo yo. ¿Y qué necesitamos aquí? Caja fuerte, herramienta para reventar caja fuerte. Interesante. Bueno, yo creo que para hacer la misión nos vamos a ir, ¿eh? ¡Qué guapo esto! Y la... ¡Hola! No me puedo llevar esto, tío. He pesado mucho. Vámonos ya de aquí, vámonos. A ver si no pasa nadie, ¿eh? Espera, te puedo abrir... Se va para allá, para el cagaero, ¿eh? Corta el puto tele, tío. Ahí, ahí. Ahora vamos a... Esperarnos a que se vaya la gente. Tiramos la tele para abajo. Dios mío, la tele no va a valer para nada, pero bueno. Que no venga, que no venga, que no venga, que no me vea. Aquí la gente son como Spiderman, tú. Tienen visión. ¡Ay, qué bonito! El pájaro, mira. ¿Ha visto los pajaritos, morena? Tu padre, ve, déjame ya. ¡Ay, los pajaritos! Por culo. Vámonos. Tengo miedo a la tía, Quillo. Todos sospechosos. No me dejan vivir, ¿eh? No. Espero que no venga nadie. Vamos a intentar azarte. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia de la reparación, güey! Aquí no... Tío, ¿por qué? Por todos lados da, tío. Hay que tener cuidado, ya digo, con los coches, que esto es peligroso. ¡Oh! Espérate, por aquí no es. Vamos a mano marcha atrás, mira. Ahí, topro. Vamos a ir a casa primero. Vamos a ir a casa y así sin casa vamos a ver... Puntuación. Mira, 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 tío. ¡Madre mía, tío! Esto es... Esto es... Soy un pro, tío. A ver lo que dices. No es que querrás que alguien vea su propio collar en casa de perro. Antes tendrás que romperlo. ¡Guau! Aprende... Aprende esta estación nivel 2. ¡Uff! Madre mía, ¿serio? Necesitamos experiencia. Nada, pero un poquito, nada más, tío. Con un poquito, nada más. Nos viene de maravilla. O sea, voy a coger la tele, la voy a de aquí. A ver si podemos dejarla... Madre mía, que con qué delicadeza soltar las cosas. Voy a mirar a ver si algo de lo que tengo lo tenemos en plan guay. A ver. Nada. Jarrón. Jarrón de flores. Jarrón, jarrón. Los jarrones. No, creo que los cuadros... ¿Cómo que no? Guitarra y guitarra y guitarras. O sea, son dos guitarras. Y este es de 108. No hay más, ¿no? Mira, podemos ir a la familia... Uy, hostia. Estante, yo imagino que dan más pasta. Pero mira, este. Romper su bate. Vamos con este. ¿Qué más? Romper robazuta hizo. Por supuesto. Ya, pues vamos a hacer este. El del 105. Yo no sé si teníamos... Ah, mira. Dejan la puerta del balcón abierta. 105. No hay nadie entre las 11 de la tarde y las 2 de la mañana. ¡Wow! Esto es muy buena, ¿eh? Vámonos para allá. Vamos a dejar esto aquí. Madre mía, llevo cosas, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos a la casa. Por aquí. Y vamos a intentar otra vez. Vamos a ver robar y así si sacamos... Estamos ahora mismo un poco en modo de relax. A ver si vamos subiendo y vamos viendo otras cosas. De momento ya tenemos otra cosita nueva. No tenemos que aprender lo de tasación y todo eso. Y hemos dicho cuál era, Juan, que no sé yo. 105. Desconocido, chía. Vamos a mirar ahora. A ver si están en el ciento... En el 105. Voy a dar el coche aquí y vamos a investigarlo. Vamos a verlo a esta hora. Vamos a echar un pacito. ¡Ay! Madre mía, nos va a pillar el coche de mi lado, el colega. Ah, el 105 es el lado del 104 este que estuvimos viendo. Veis que está aquí en el 104 este es el 105. Lo de las cámaras también es lo que tendríamos que aprenderlo, ¿eh? Lo que pasa es que para entrar... ... me han dejado la ventana abierta. Ahí estamos ahí, ya hemos abierto la rutina. ¿Ves? Ya le hemos cogido la rutina de esta hora también. La 105, pero aquí no pone nada, ¿no? Ya están aquí. O sea, que lo único que nos trae, pues... Joder, pues entonces en verdad esto es una mierda, ¿no? Porque... Eh... Fuera están... En verdad desde las 23... ...hasta la 1. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Entonces desde las 23... Porque este va para el dormitorio, se levanta y se irá afuera. O sea, desde las 23... ...hasta la 1 de la madrugada. Y este cuando llega está en el dormitorio. Este llega y se acuesta. Podríamos también estar bien. Y este está hasta las 4. Vale, está a la 1. No tenemos peligro. Vamos, vámonos. Me mato. Me mato. Uy. Es que no tienes harto. Este juego no tienes harto. Estamos corriendo disimuladamente, por supuesto. A las 23. Dormí. Supuestamente a las 23 ni nadie aquí. Ahora es que lo parió. Vamos. Esta es la automática. Esta es buenísima, tío. Esto es la leche. Vamos a dar a la puerta también. Casi no ven que estamos aquí. Vale. Rompe... Aquí debemos poder poner... Rompe su váter. Aquí ni nada. Aquí arriba hay algo. Y ahora aquí, ¿qué más? Dice... Vamos a dar a la tele ahí afuera. Y vamos a empezar a robar super mega rápido. Vamos a dar a la tele. Lo que pillamos caro. Vale. Arrones... Pues arrones tampoco es muy caro. Pero bueno. Cogría USB Mándola otra vez me dieron bastante dinero Tostador Nada Por cierto, ¿hasta qué hora era? Que no me he rayado yo Era desde las 23 Hasta la 1, vale Hasta la 1, de la madrugada Uh, ya, ¿no? Ya va a venir Joder, que poco tiempo, ¿no? A que me mato Uf Nos vamos ahí Vamos ahí ya Aquí no... Voy a intentar llenarme de la mochila El cuadro no No Dios, no puedo anularlo Esto está mal, ¿eh? ¡Ay Venga ¡Qué tensión, Anal! ¡Venga! Que va a estar aquí Van a llegar ya ¡Dios! ¡Dios! ¡Que están aquí! ¡Corre, corre, 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 corre Una habitación o algo, tú Me hago en la mierda, tío ¿Dónde me meto? ¡Ah! ¡No! Me ha cogido, tío ¡Ay! ¡Mierda, tío! Tío, pero no hay bien sitio Para esconderme, tío Y estaban los dos acostados, tío Estaban los dos acostados ¿Cómo van a llegar ahí? Estaban acostados ¡Qué raro, tío! Venga Vamos al lío, eh Ahora Estamos aquí, venga Vamos corriendo Viene la tía Tiene que venir una Tocahuevos A esta hora de la noche Vamos a tenerlo por aquí Que me ha dado mucha rabia, tío Venga, vamos Ahí Pero bueno Ya por lo menos hemos visto que Hay que tener cuidado Porque hay vecinos ahí Sabéis que hay vecinos Hay que pensar que hay vecinos a un lado Vale, a ver No Yo no Ah No puedo salir, tío Coger, salirla, eh Ah, vale No voy a entrar ahí No, tío Tío, 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 tío Han llegado los dos Han llegado los dos Han llegado los dos ahora No me podría haber escondido aquí Mierda No me diría que me tiene que subir por ahí arriba Así no me confundo de habitación Así no me confundo de habitación No, esta no era No, esta no era Esta es la que me metía en el lío Tenemos que irnos para arriba Sí Tiene que robar La tele La tele La tele La tele estaba, tío Abajo Que la dejé yo La tele estará ahí abajo De esto tirar No, esta no es Tu puta vida ¿En serio? Creo que la tele estará Como la tiré Hacia abajo No la voy a tirar hacia arriba Pero en la calle Vamos a mirar por aquí arriba Saltaré por la ventana Porque ahora mismo Son las dos de la madrugada Ahora va Dormitorio, dormitorio Dormitorio, dormitorio Fuera, fuera, fuera Cocina Claro, todas aquí arriba No van a venir Que el huevo no me jode Que luego Hostia, está la cocina aquí arriba No, me llevo a esto Y me voy ya No puedo llevar más nada Hasta por la ventana Pero no me da daño Vale, está ahí Uno dormido Ah, este Pero este es del piso de al lado Pues sí de cristal Yo tiré el televisor por la ventana No, por aquí No No creo que esté el tele Por aquí Es que no está la No está la ventana No está Probar el televisor Ah, no me joda Que he entrado En la casa del otro Pues la está El 104 Qué lío tengo, tío No me tendría que entrar En la casa del último Yo creo que sí Hay que entrar en la casa del otro Creo, ¿eh? Bueno, voy a romper El bate A ver si puedo Y abrir las ventanas Está ahí, está ahí O está Pero el otro Iba a la cocina Voy a tirar otra vez No se da cuenta, ¿no? Que le he roto el bate, tío Y tampoco que le he mangado el tele Mira, hay un ladrillo Para romper Para romper las ventanas Vaya, hombre Ahí viene la tonta del culo Voy a aparcar coche Soy capaz de aparcar coche Ahí al lado O sea, en plan Lo dejo ahí Y me llevo esto Porque como viene tanta peña O voy detrás de la tierra ¿Qué coño, eh? ¿Qué coño era eso? Vamos a esperar Voy detrás de esta mujer Que no nos vea No soy un violador No soy nada malo para ti Sigue tu camino, mujer Por ahí Vamos a tirar nosotros por aquí Abrimos el tele Y Robo completado Hombre, modo silencio, ¿no? Porque Como sabéis Soy el ladrón más torpe del mundo Aunque algunos dicen Que soy muy peligroso Pero Soy el ladrón más torpe del mundo Tío Creo que me he metido Tengo que ver vídeos Porque creo que me he metido Que en la casa De al lado del otro Y por eso no me salía Nada Del televisor Ni nada A ver Vamos a ir a casa Primero Y por eso creo yo Que no me salía nada Eso, tío No me va a parar a ese, ¿no? A ver, claro Así que me he colado En dos casas, tío Ok Madre mía Madre mía Mira todo lo que va a dar Televisor Madre mía Y además ha subido de nivel, ¿no? A ver Nivel 10 Y estos son dos Tenemos que tener Nivel 9 necesarios Ya necesito ahora Aprender otra cosa más Ah, no Este era Era este Vamos a darle a aprender A lo que me dice Vinny A vecinos de 107 No les gustan Nuestras ofertas De protección Espero que No les pase nada De las joyas De su dormitorio Oh, sí Pero vamos a ir Un momento aquí Y vamos a coger Eh Vamos a vender A ver si tengo algo aquí Algo Arte es pieza de coche Tengo que poner Todo lo que hay abajo ¿Sabéis lo que digo? No De ponérmelo Porque si no hay nada O sea, ahora mismo No hay nada aquí interesante, ¿no? O sea, que no tengo yo Carrón Carrón Creo que me cuenta Con lo que tengo En la caja O sea, lo que es la parte De la caja de abajo Mira Robar ruedas de coche, tío Esto ya va a ser la leche, tío Disco duro, mira Farta ¿Esto qué coño es? Ah, dos discos duros O sea, que puedo esperarme Y no venderlo Ahora mismo no hace falta La pasta Tenemos dos mil pavos Lo vamos de aquí Eh, mando distancia Ahí va Y ahí va Entonces nos cuenta Nos cuenta Lo que tengamos aquí Nos cuenta para Para ahí arriba Bueno, buenas chavales Pues en el próximo gameplay Eh, voy a dejar esto aquí Los hoteles Vamos a coleccionar aquí Todos los tipos de televisores Ah, aquí Ahí ¿No sé qué al derecho o qué? Sí, sí Bueno, ahí Y este no sé qué Poder dejarlo pegado Aquí en la pared A ver Uy, se queda Se queda ahí Un poco de pie Mágicamente Pero se queda Así que bueno Pues nada Espero que les guste el gameplay Besitos sensuales a todos Eh, habrá Para lo que he visto aquí El último del vídeo Tendré que poner también uno de farming ¿Vale? Para que no se me peguéis Sin que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y por lo menos Ha salido la cosa un poquito Bastante mejor Que la otra vez Pero por lo menos Vamos mejorando Un poquito Un poco ¿Vale? Sin que nada Nos vemos Adiós ¡Vale! 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 ¡Vale!